Aplausos Le pregunto una y otra vez a mi loco corazón Le pedí una explicación porque no duermo ni vivo Porque no encuentro el camino que tenga la razón Yo sé bien que estoy en un error pero nada puedo hacer Tengo clavado en mi ser un amor prohibido que se cruzó en mi destino Sin saber por qué Noche tras noche pienso en su boca Sueño su beso olvido el tiempo me vuelvo loca Perdida, estoy perdida No encuentro la salida, estoy en la deriva, no entiendo la razón Perdida, estoy perdida Por él yo doy la vida, a mí nada me importa Solo quiero su amor Él no sabe lo que siento yo, ni lo puedo imaginar Y tengo que sonreír como si nada pasara Como si no me importara lo que él pueda decir Yo lo siento que está junto a mí Y me quiero acariciar Pero es un sueño fugaz Que vuela siempre en mi mente Que me hace daño y me pierde Y no es la realidad Noche tras noche pienso en su boca Sueño su beso olvido el tiempo y me vuelvo loca Perdida, estoy perdida No encuentro la salida, es toda la deriva, no entiendo la razón Perdida, estoy perdida Por él yo doy la vida, a mí nada me importa Perdida, solo quiero su amor Perdida, perdida Perdida, estoy perdida Por él yo doy la vida, a mí nada me importa Solo quiero su amor Perdida, perdida Estoy perdida, perdida Estoy perdida, perdida De Rafael Rabay Gracias, que sé que estás muy nerviosa Por el estreno de todas estas canciones mañana en directo de Madrid Pero hoy ha querido estar aquí en familia con todos nosotros Y ya que la pregunta tenía mucho que ver con Maricé, Marlene Claro, vamos a recordar porque ya tenemos una llamada ya con nosotros, ¿sí o no?